Bueno, y esto comienza, esto comienza ahora. Llevamos dos días corridos hablando de la fe. Ha creado un resultado extraordinario en gente que Dios ha hecho milagro ya con ellos. Y yo muy contento por eso, porque se arreglindaron de esa palabra. Estuvimos hablando del poder de la fe. Porque cuando tú expresas y crees en la palabra y lo confiesas, eso fue anoche. Y ante él estuvimos hablando de la fe que sana y la fe que salva y la fe que mata. Fe que salva, fe que mata. Y estuvimos hablando de esa dos fe que conmovió a mucho público. Y mucha gente llamando. Y en el día de ayer hizo efecto esta palabra hablando del poder de la fe. Cuando uno lo confiesa, lo positivo o lo negativo. Pero hoy comenzamos de esta forma unos minutitos. Así que aprovecha estos unos minutitos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese es el tema. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¡Wow! No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. Palabras increíbles en un momento de dolor, de luto y donde no había esperanza. A nivel humano. ¿Por qué lo digo a nivel humano? Porque ya el cadáver estaba enterrado. Por la vista del humano todo se había terminado. Por lo ocurrido en la vida de este hombre que se llamaba Lázaro. Ya estaba en el sepulcro. Y estas palabras Cristo las dice a Marta, la hermana de María. Se las dice en un momento donde ya, repito, su hermano Lázaro estaba muerto en la tumba. Lo habían enterrado. Ya llevaba cuatro días de muerto. No era ni media hora, ni una hora. Cuatro días de muerto. El tiempo de antes, envolvían el cuerpo, lo embalsamaban y lo enterraban. No le quitaban las cosas por dentro, como ahora. Y la Biblia dice que Lázaro ya estaba muerto. Pero quiero traer esta palabra que me llama la atención. Vamos a ponerla de esta forma para ver si usted puede entender. Porque quiero que se te quede aquí en la mente. Se te grabe en el corazón. Y entiendan lo que Dios te está hablando. Es como si yo llegara a un velorio de un hijo de alguien que ya está enterrado. Dos días, vamos a poner dos días, no cuatro, para que no se vea tan dos días. Y yo le diga a esos padres. No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Ellos van a resucitar. Van a salir de la tumba allí. Si yo hago una cosa como esa, van a decir que me falta el cerebro. Me van a llamar loco, emocionalista, mentiroso. Me mandan para psiquiatría. Porque no es común. No es común. Y es algo humanamente imposible. Tú orarle a una persona que lleva dos días muerta, enterrada. Enterrada. Para que resucite. Si usted va a un velorio y se atreve a hacer una cosa como esa. Ya a la casa de la familia. Ya sabe que lo van a votar, se va a buscar un revolú. Porque no le van a creer, lo van a despedir. Se va a buscar un problema. Pues me llama la atención la forma como Cristo, como Jesús operaba. Operaba de una forma terrible. Operaba de una forma impresionante. Porque a Jesús simplemente decide, Jesús, decirle a Marta en medio de su viacrisis emocional, decirle que él no te ha dicho que si cree verá la gloria de Dios. Pero en pocas palabras le está diciendo, si tú crees, todo será posible. Le está diciendo, si tú crees, todo será posible. Le está diciendo, yo soy la solución. Ya yo te lo he dicho. Cuando le está diciendo, no te he dicho que sí cree, quiere decir que ya se lo había dicho. Es como cuando a usted le están diciendo, mira, Dios va a hacer un milagro con tu hijo. Pero tú vuelve al otro día y Dios mío, mi hijo, oren por él. Y vuelve y Dios te dice lo mismo. Mira, por tu esposo, por un trabajo, por la salud. Pero usted sigue insistiendo, sigue llamando a muchos ministerios, sigue llamando al pastor, sigue llamando. Pero te lo están repitiendo lo mismo todo el tiempo. Te están diciendo, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Te están diciendo, yo voy a hacer el milagro. O sea, en pocas palabras, le está diciendo que si ella cree, le está diciendo, perdiste la confianza, perdiste la lealtad, perdiste la integridad, perdiste la fidelidad y perdiste la obediencia. Cinco puntos importantes. O sea, porque si tú crees, tú vas a tener confianza, vas a ser leal en lo que crees, vas a tener integridad en lo que crees, vas a tener fidelidad en lo que crees. Y vas a obedecer. En pocas palabras, lo que te está diciendo es que tú tienes una convicción. Si tú crees, tú tienes una convicción de que vas a recibir lo inesperado, lo imposible, lo que no es, lo que no funciona, va a ser restaurado. El milagro va a ocurrir simplemente porque tú lo crees, simplemente porque lo crees y simplemente porque Dios te lo está diciendo. Pero Cristo, Cristo lleva a cabo este tremendo milagro. Pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bueno, si puedes creer, dice la Biblia, si puedes creer, no todo el mundo cree. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Todo, todo, todo. Para el que cree, todo le es posible. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que usted tiene que insistir, usted tiene que pedir, usted tiene que creerlo, usted tiene que recibirlo ya. Y aunque no lo tenga en la mano, sentirlo, palparlo, probarlo, gloria sea al Señor y que eso llegue a la profundidad de su corazón. Recuerden, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a Jairo, tu hija no ha muerto si no duerme? Ella estaba muerta, pero para Cristo dormía. Hay problemas, hay ataques del diablo, hay situaciones difíciles que nosotros vemos que están muertas. Que no hay break, no hay oportunidad, puertas cerradas, lugares cerrados, todo está patada arriba, pero es mentira del diablo. Eso es lo único que está haciendo, que está durmiendo. Está dormido, está dormido, solamente tiene que creer para que eso despierte, para que esa puerta abra, para que ese muro caiga, para que ese león se le cierre la boca. Y para que el milagro de Jehová llegue a la vida tuya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, pues esta es la parte uno de no te he dicho, lo vamos a seguir más a la noche. ¿Sabe por qué? Porque Marta estaba a punto de experimentar un poderoso milagro. El milagro más grande del Nuevo Testamento. El más grande del Nuevo Testamento. Y oiga bien y agárrese bien. Y el más grande del Antiguo Testamento. No hay un milagro más grande que este en las Sagradas Escrituras. Cuatro días. Un muchacho muerto, un hombre muerto, estaba a punto de resucitar por una palabra impresionante. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Padre, yo te pido que la fe sea aumentada en la vida de la gente que están esperando un milagro. Te pido Dios mío que ellos puedan creer y recibir este milagro de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a ungir aquí a la persona que acaba de llegar. Pelea. Nos vemos ahorita. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Salud.